Estoy convocando a un congreso popular amplio, diverso y dinámico que logre agrupar y unir todas las corrientes populares, todas las fuerzas populares que la revolución ha levantado y construido en los últimos 10 años. Hace 200 años que galopamos con la bandera de la libertad a Caraboy. Hoy resistimos los embates de los mismos deseos de someternos, de conquistarnos, por eso hoy levantamos esa misma bandera. Para que se oiga el mismo grito que quedó sonando en el campo de la victoria. Porque vamos juntos y juntas a vencer a cualquier enemigo. Decimos presente, como un pueblo despierto, organizado, combativo y en batalla. El presente nos convoca a todos al despertar de los pueblos. Para recorrer hasta el último rincón de la república. Tocar hasta la última puerta. En cada muestra de nuestra alegría caribe y en nuestra solidaria sonrisa. Porque estamos presentes en cada día de la resistencia. Por eso vamos, con la frente en alto, con bastante historia, con toda la dignidad y hacia la victoria. Gracias.